Hoy en Antena Noticias, resuelven multihomicidio de familia en Cajo Helada. Cifras no coinciden en reporte de seguridad. Se entrega a la avenida Fray Diego de la Magdalena. Si no recibe su aguinaldo, la Secretaría del Trabajo le dice qué hacer. El presidente de Argentina cancela su visita a México. Fatal tiroteo en Walmart, en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto hoy miércoles 23 de noviembre. Vamos con la información. Se han dado a conocer los detalles sobre el multihomicidio de la familia que fue encontrada el pasado 2 de noviembre en el interior de la cajuela de un automóvil en la colonia Las Pilitas. Hechos que le comentamos aquí en este espacio. Y es que después de la recolección de evidencias e investigación, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado dieron a conocer que el pasado 17 de noviembre se liberó una orden de aprehensión en contra de dos hombres y de dos mujeres por delitos de homicidio calificado relacionados directamente con este crimen. Se mencionó que las indagatorias y los resultados del análisis científico de las pruebas recabadas arrojaron la responsabilidad de los participantes que tenían la orden de aprehensión de las cuales una de ellas resultó, mire, ser la excuñada de una de las víctimas. El móvil que se logró determinar fue la intención de robar a la familia, esto bajo el conocimiento de los bienes materiales que se hallaban en el domicilio de las víctimas. Y siguiendo con estos temas, ayer le informamos sobre el reporte de seguridad emitido por el gobierno potosino, en donde se presumía la aparente disminución de la violencia en el Estado. Sin embargo, en el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno ya federal, se dio a conocer que San Luis Potosí ha registrado 190 homicidios en lo que va del año, posicionándolo en el número 24 a nivel nacional de los estados más peligrosos. La comparación arroja que en la actual administración se ha incrementado la incidencia del homicidio doloso, pese a que se ha implementado una nueva estrategia de seguridad. Cifras que duelen, por supuesto, a la población de San Luis Potosí. Lo que se espera siempre es justamente que los niveles de inseguridad disminuyan con la entrada de nuevos gobiernos, tanto estatales como municipales. Seguiremos dando cuenta de estos importantes datos y sobre todo de las acciones de las autoridades responsables justamente de la seguridad. En otras cosas, el gobierno de San Luis Potosí el día de ayer entregó a través de su titular Ricardo Gallardo Cardona la obra de rehabilitación integral que se realizó en la avenida Fray Diego de la Magdalena. Esto desde el tramo de Hernán Cortés al circuito Potosí que abarca un total de 4.6 kilómetros restaurados. El mandatario estatal dio a conocer que se realizó una inversión aproximada de 150 millones de pesos y con ello se beneficiará a más de 150 mil usuarios que utilizan esta avenida, pues a la par de esta remodelación asfáltica también se remodeló y se equipó con luminaria dicha obra. Y ya que estamos a unos días de que comience la temporada decembrina y con ella llegue un ingreso adicional al bolsillo de los mexicanos. Ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su secretario Néstor Garza dio a conocer que la fecha límite para la entrega de los aguinaldos a los trabajadores es como lo señala la ley el 20 de diciembre. Asimismo, el funcionario también destacó el hecho de que las empresas han tenido una ligera recuperación económica post pandemia, por lo cual aseguró se encuentran en aptitud de realizar dicho pago a sus trabajadores, pues aclaró que se trata de un derecho laboral y que la ley federal del trabajo los ampara. Por último, mire, mencionó que se habilitará un canal exclusivo para aquellos trabajadores que desean realizar alguna denuncia en contra de sus patrones por no recibir justamente la prestación que la ley les consagra y podrán acudir directamente a la dependencia o hacerlo vía telefónica o incluso por mensaje de whatsapp. Luego de que ayer le comentamos que se encuentra aquí en México el presidente de Chile Gabriel Boric, por el contrario, ayer el presidente de la nación argentina Alberto Fernández dio a conocer que canceló su visita a México para poderse reunir con su homónimo mexicano Andrés Manuel López Obrador y lograr acuerdos bilaterales de cooperación en materia económica, de seguridad cultural, entre otras. Esto fue así tras mostrar su molestia en contra del presidente de México por no haberlo apoyado en la votación para elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano. Según medios internacionales, una vez que Argentina no contó con los apoyos para impulsar su candidatura optó por negociar con Estados Unidos para así obtener puestos claves dentro del Banco Interamericano. El presidente López Obrador adujo que la candidatura propuesta por la nación argentina era impulsada por los Estados Unidos y que por eso no la apoyaba, pues dice representaba más de lo mismo. Bueno, un revés para los acuerdos bilaterales con esta nación sudamericana. También en la Unión Americana siguen los ataques y es que el día de ayer se registró un tiroteo en Virginia, Estados Unidos. Esto dentro de una tienda Walmart. Hasta el momento se reporta un saldo de siete personas muertas y cinco heridas de gravedad por los impactos de bala. El hecho sucedió ayer en la noche y el agresor se quitó la vida una vez que concluyó con la masacre que realizó. Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y solicitaron a la población mantenerse alejada para no intervenir en las investigaciones y por el momento no se han dado más detalles de lo ocurrido. Pero mire, lo que sí se reportó es que justamente el agresor era el gerente de este centro comercial. Las causas de este ataque aún se desconocen. Bueno, siga la información más destacada de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre del equipo de Antena Noticias le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente miércoles. Cuídense mucho.